A partir de la implementación de PROTEGER en nuestra comunidad y en nuestro equipo se vieron muchísimos cambios, principalmente en lo que tiene que ver con poner en agenda a los usuarios con enfermedades crónicas no transmisibles, principalmente en el grupo de pacientes con diabetes e hipertensión arterial. El programa PROTEGER nos dio una herramienta económica importante, la cual armamos carnet periódico para cada paciente, donde se los lleve a su casa, que es como una historia clínica, donde ahí deja sentado el control que vino, su presión, su peso. Los primeros montos que recibimos tuvieron que ver con la adquisición de equipamiento para la atención de pacientes con enfermedades, crónicas y posteriormente pudimos hacer un cambio de reformas del centro de salud. Un 70% de los fondos fueron fondos de PROTEGER y un 30% fondos de SUMAR, en el cual se pudo hacer toda la restauración, la creación de un nuevo espacio de consultorio para control de pacientes crónicos específicamente y siempre en articulación con el uso de fondos que se hace de los programas SUMAR, redes y PROTEGER. Esto permitió mejorar la red de conectividad del centro de salud, tener computadoras que hemos podido tener a partir del programa de redes y la suma de las inversiones mejorar la calidad global, digamos, de atención a nuestra población.